3, 2, 3 Suscríbete que no te cuesta nada Y dale me gusta que es gratis Antes de empezar No te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegué a más culés Como tú Hola soy Begos Curés Que tal estamos Voy a empezar este vídeo con un tema muy importante Importante, Barça Visión y el nuevo contrato con Nike, según fuentes cercanas al club. Muy importante, vamos a por ello. El clave Barça, a punto de concretar un ingreso de 40 millones, importantísimo. Eso es muy importante más allá del acuerdo con Nike, más allá de eso, que es un tema que será cuestión de días y en principio, como nos contó muy bien Fernando Polo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Además, como nos dijo muy bien Fernando Polo, lo que falta exactamente por concretar, por detallar sería... ¡Rashid, ¿cómo estás? Buenos días también, desde Tánger, que nos escribe Rashid Laurana. Pues dijo Fernando que en principio aún está por ver la duración de ese contrato. El Barça quiere 10 años, Nike quiere 15 y es probable que sea un 12, más o menos. Ni por una parte ni por otra, quiere estar en medio el Barça, por ahí. ¿Eh? Veremos. Veremos qué es lo que pasa. Mejor gracias a tú, hombre. Bien, muy bien, estamos muy bien. Lo de Nike, más que hoy... A ver, os cuento. Os cuento para que entendáis un poquito lo que pasa hoy. Sí, sí, es que... Correcto, Lluvet, tienes toda la razón. Estamos hasta el gorro de esta historia de Nike. Hasta el gorro. Tienes toda la razón, ¿eh? Estamos hartos ya, como periodistas, como comunicadores. Estamos hartos porque antes de Semana Santa se tenía que haber cerrado ya qué hacía el Barça. ¿Qué hacía? Es decir, iba con Nike, iba con otra marca o iba con marca propia. Pero, por lo visto, ¿qué pasó? El Barça era partidario, os lo contamos aquí, de hacer marca propia porque con Nike no había buen entente y parecía que iban a cortar relaciones. Pero, ¿qué pasó? La justicia dio la razón a Nike y puso sobre la mesa y dijo, Barça, no puedes romper el contrato con Nike que el actual te liga hasta 2028. Tienes cuatro años más de contrato con Nike, no se ha incumplido ningún contrato, por lo tanto, no puedes romper el contrato con Nike. En todo caso, cuando acabe, no renueves. Pero este contrato no se puede romper. El Barça lo que hizo es luchar para intentar adecuar las nuevas circunstancias al nuevo contrato y sacar más tajada porque al Barça le impedía crecer por ese contrato que se firmó en ese momento. Y el Barça lo que pedía era, oye, que lo hizo muy bien el Barça, pedía explicaciones y lo que quería el Barça es intentar crecer. Es decir, que Nike no fuera una losa para el Barça. Llegaron a un acuerdo de intentar redactar un nuevo contrato, empezar de cero, y ahí es por eso que se tardó tanto. Es decir, en lugar de llegar a una conclusión, al redactarse otro contrato, por eso se ha retrasado todo. Y de pensar que Semana Santa ya sabríamos el Barça por dónde tiraría, el hecho de estar obligado, entre comillas, a seguir con Nike y al redactar otro contrato, por eso se ha demorado todo. Pero estamos ya hartos porque queremos saber, uno, cómo es realmente esa nueva camiseta que ya en octubre ya se enseñó y ya se aprobó con Nike, que ayer hablamos del tema, ya dijimos cómo iba el asunto. Tenemos ganas de que se ponga a la venta, de verla, y además ya sabéis que las temporadas anteriores, la camiseta de la próxima temporada ya en mes de mayo ya está a la venta. Estamos a finales de junio y aún no sabemos ni cómo será esta camiseta. Hemos visto creatividades de cómo será, hemos visto grafismos de cómo será, hemos visto imágenes, porque esa camiseta, insisto, ya se enseñó en el mes de octubre y efectivamente será como lo que habéis visto en internet, más o menos. No sé, pero aún no están las tiendas, la gente va a comprarla y no está, la gente está esperando y eso también son ingresos que el Barça no va a tener de momento. O sea que es importante que se cierre ya de una vez por varias cosas. Primera, para saber cómo será la camiseta y que se pueda distribuir y vender. Y segunda, para saber con cuánto dinero cuenta el Barça ahora para poder incrementar su capacidad de recursos a nivel de fichar y estar más cerca de la norma 1-1. Y ahí está. Con el nuevo contrato con Nike nos acercaremos a esta norma 1-1. ¿Pero qué nos va a acercar también a la norma 1-1? Pues el poder ingresar ese dinero que no se ingresó por parte del Ibero de esa pequeña parte, de ese pequeño porcentaje de la venta de Barça Vision, una de las palancas que el Barça activó. Y ahí está lo que publicamos hoy en Mundo Deportivo. Ahí lo tenéis. Y es que el club puede anunciar tras la reunión de hoy que finalmente habrá un ingreso de 40 millones. Y eso, esa inyección, como bien comunicamos aquí, ayudará a la entidad a acercarse a la regla 1-1 para acudir al mercado con una situación cómoda. Insisto, la norma 1-1 es tan fácil como yo ingreso 60 millones por el traspaso de un futbolista y yo estos 60 millones los puedo destinar íntegramente a contratar a un futbolista. Si el Barça, por ejemplo, no llega a la norma 1-1 y llega a la norma 1-2, 1-3, 1-4 o 1-5, quiere decir que de esos 60 millones, en lugar de poder destinar 60 en fichar, poder destinar 20. Porque los otros 40 me tienen que servir para bajar un poquito de masa salarial, bajar deuda, etc. Por eso es tan importante, para ser competitivos, acercarnos a la regla 1-1 para poder, primero, inscribir a futbolistas que aún no has inscrito y que tienes en tu plantilla, como por ejemplo Íñigo Martínez, Gabi, etc. Vito Roque, por ejemplo, que está pendiente también de poderse inscribir más allá de nada. Y evidentemente también te ayuda a tener más músculo para ir a fichar. Y, por ejemplo, jugadores que pueden ser interesantes, como Guido Rodríguez o como otros futbolistas que el Barça se puede plantear llevar a coste cero en cuanto a traspaso porque vienen cedidos, que los puedes inscribir rápido. Y ya os digo si el Barça quiere apostar por algún futbolista del cual se tenga que pagar un traspaso. ¿Entendéis, no? O sea que, dicho esto, es muy importante que el Barça se ponga al día ya, en ese sentido. En ese sentido es muy importante. ¿Qué sabremos después de la Junta Directiva a nivel oficial? De entrada, evidentemente, aún no lo sabemos porque hay que ver qué pueden y qué no pueden comunicar aún. Pero lo que sí que parece que pueden comunicar y anunciar esta tarde, una vez termine la reunión ordinaria de la Junta Directiva, es que habrá este ingreso de 40 millones que vienen a través de la palanca activada por un porcentaje de Barça Vision. Y ahí está el tema. ¿Vale? De entrada, por lo que nos comunicó Fernando Polo y lo que sabemos es que el Barça, en principio, hoy, es demasiado pronto, también lo comentó Ruiz Esa Pérez de RACU, es demasiado pronto para anunciar cómo ha quedado el nuevo acuerdo con Nike. Hoy es muy pronto. Probablemente, eso ya lo sabremos en julio, probablemente, pero como mínimo sabremos con qué recursos o algunos de los recursos con los que puede contar el Barça. Había tres líneas. La primera, ese dinero pendiente de la palanca de Barça Vision, de ese porcentaje. Dos, el nuevo acuerdo con Nike, cómo queda y cuánto dinero el Barça tiene para ir al mercado de verano de este contrato nuevo con Nike, porque hay una parte que el Barça la ingresa de golpe para poder ser más competitivo. Y la otra, pero eso lo iremos sabiendo a lo largo del mercado, es a qué futbolista el Barça puede traspasar y con una cantidad importante de dinero. De entrada, Rafinha es uno de los futbolistas que puede estar en la rampa de salida y que puede tener mayor mercado, tanto en Inglaterra como en Arabia Saudí. Ansu Fati es un futbolista que si el club puede ingresar más de 40 millones, también sería interesante para el club, porque, insisto, Ansu Fati, como es de la cantera, está amortizado y todo lo que va a ingresar será neto. Se hablaba, perdón, también de Araujo, que también costó 4,5 millones de euros, por lo tanto, todo lo que ingresa sería prácticamente neto, y de De Jong. Y bien, de Araujo vamos a hablar, que por cierto juega esta madrugada contra Estados Unidos en la Copa América. Todo indica que Ronald Araujo ha traicionado al Barça. Pues bien, noticia de última hora, una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Araujo ya tiene al 100% decidido dejar el Barça en verano. El central charrúa ya está negociando con dos equipos europeos y quien le pague más será su nuevo equipo para la próxima temporada. Esos dos clubes son el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Os digo una cosa, el Barça esta vez tiene que ser listo y por menos de 90 millones de euros, Araujo no se mueve. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!